Un hombre sintió que como que le estaban haciendo de chivo los tamales y entonces instaló un... Una camarita. Sí, modo de captar escenas mientras él no estaba. El español sospechaba que su mujer tenía una aventura, sobre todo porque sospechaba de un trabajador al que llamaba demasiado seguido para arreglar cosas de la casa. Instaló la cámara oculta y confirmó todo. La mujer llamaba al trabajador más veces de las necesarias y en las imágenes, ya que se revelaron, se ve a la mujer con falda corta en el lavabo de la cocina, mientras el plomero arregla la tubería debajo de ella. El video, de puro coraje, fue enviado a las redes. A las ocho. Para que todo el mundo se entere. Es como en las películas. Así es el plomero que llega, o el picero que el otro día llega. El picero. Una prueba más que suficiente. Tiene cambios de uno de 500. Exacto. Aceptan un suicidio asistido a una mujer en Holanda que sufrió abuso sexual, violaciones por 10 años. Esta mujer fue autorizada a muerte asistida. La víctima padecía a raíz de ello estrés postraumático, anorexia, depresión crónica y alucinaciones, por lo que los médicos aceptaron eutanasia. El hombre con el primer trasplante de pene evoluciona correctamente. Este beneficiario del primer trasplante de esa naturaleza en Estados Unidos dice que espera salir como hombre completo. Tiene 64 años de edad y la clínica compartió a través de redes una foto del equipo médico que se encargó de la intervención. Bueno, pues buena suerte con eso. La cara. Ahora falta el cerebro. Sí. Yo creo que la naturaleza tiene un límite para la invasión. Eso pensamos cuando el primer corazón. Ya les dije que si hay una máquina que arregla el cerebro, se llama libro. Como decía este. Se pone en la cabeza. Un payaso celebro que así sea. Una perrita esperó cinco semanas por sus dueños en una carretera porque se cayó del vehículo en que iba. Durante más de un mes se escondió detrás de lo que podía. La policía ya había sido advertida. Del animal se cayó de una camioneta sin que sus dueños se percataran. Con la ayuda de la patrulla de caminos, la policía cerró la carretera y encontró al animal. Se resistía a ser capturado y se escondió. Estaba desnutrido, asustado y finalmente cedió. Se trata de un cachorro hembra. Rápidamente la bautizaron como Freeway Frida. La llevaron a un veterinario. Una fractura de tibia y desnutrición. Muy por debajo de lo que se espera para su raza. El peso no tenía microchip de localización, por lo que no se ha podido rastrear a sus dueños. Pero esperan próximamente que alguien se reporte. Y cuando esto se hace viral, van a llegar hasta más dueños todavía. Sí, le van a aparecer como 10 o 15. O deseosos de adoptarla. En la Florida, un hombre mató a su esposa porque ya no le alcanzaba para pagar las medicinas. Con un disparo en la cabeza, acabó con la vida de su mujer, con quien estuvo casado más de 50 años. Está arrestado. El hombre de 86 años ha sido acusado de asesinato en primer grado por esta muerte de la mujer de 78, a la que disparó en la cabeza porque no podía pagar las medicinas necesarias para cuidarla. Fue arrestado tras matar de un tiro en la cabeza a su mujer. Tras recibir una llamada, la policía llegó al domicilio por una supuesta riña. Pero al recibirlos, el hombre les dijo a los agentes que no había ninguna pelea, que simplemente había matado de un disparo en la cabeza a su mujer mientras dormía. Apuntó que durante varios días, la mujer le había expresado su deseo de morir. Aunque nunca llegó a pedirle que la matara. Sufría de artritis y la pareja se había declarado en bancarrota. Tienen ustedes perros. Se asustan. Hay algunos que empiezan una temblorina, llenos de pánico, y parece que les va a dar un ataque al corazón. Pues ya está el remedio en el mercado. Ya no tendrán que esconderse bajo la cama cuando haya relámpagos o cohetes gracias al primer medicamento veterinario para tratar la ansiedad causada por ruidos fuertes. Un problema común que causa destrucción de propiedad y escape de perros atemorizados. Lesiones que ponen en riesgo la vida. O en algunos casos la eutanasia, una farmacia veterinaria, informó que recientemente ya tiene un remedio. Los propietarios de al menos un tercio de los 70 millones de perros en Estados Unidos reportan problemas por el temor de los animales a los ruidos fuertes. Tienen tanto miedo que brincan a través de ventanas cerradas, destruyen puertas al intentar escapar o corren hacia el tránsito y son atropellados. Sin tratamiento la ansiedad empeora y es muy similar al estrés postraumático de los humanos. Es un ansiolítico. Pues qué bueno que ya hicieron uno porque regularmente recetaban ansiolíticos humanos, medicina humana y es muy difícil de hacer la dosis adecuada a los perritos. Entonces el recurso era flores de baja. ¿En serio flores de baja para perritos? Eso es uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Con las flores de baja lograban medianamente controlar la ansiedad en los animalitos, pero era el único recurso que se tenía, que se tiene todavía aquí en México. Pero hay ansiolíticos. ¿Pero ya lo venden? No, apenas están anunciándolo para su venta próximamente. Sí, hay un producto homeopático para perros. Aparte, no, 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 de juguete, no. Hay ya de medicina real. Real, que le dan, y lo deja el perro medio groby. Hay los chistes que no los dejen. Por lo menos no, 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 no drogados, pero no se altera. Es que los cuetes hay algunos. Ay, sí, pobre. Que los hace padecer. Hay otros que no. No, hay otros que no lo pueden. Pero cada perro tiene su fobia, igual que los humanos. Yo tenía una perrita que se iba en el coche, empezaba a llover. El movimiento de los limpiadores la enloquecía, pobrecita. No lo soportaba. Para ella era imposible soportar el movimiento de los limpiadores. No lo soportaba.